Y estamos inmersos en un proceso dentro de la Iglesia convocado por el Papa Francisco, que significa la participación, la comunión, la participación y la misión de todos los fieles miembros de la Iglesia. Es lo que él llama el sínodo, que hasta ahora está como centrado en los obispos, el sínodo de los obispos, que será el año 23, pero él durante el curso 21-22 ha convocado a todas las iglesias, a todas las diócesis, a todas las iglesias particulares o diocesanas, a que vivamos intensamente la sinodalidad, que es una característica propia de la Iglesia desde el comienzo de su existencia. Jesucristo fundó la Iglesia con un grupo de apóstoles. Estos, a su vez, se expandieron por el mundo entero y desde la fundación misma la Iglesia es comunión, es comunidad, no personas aisladas, sino formando un pueblo. Y esto ha tenido a lo largo de la historia múltiples expresiones y verificaciones, sobre todo los concilios, los sínodos, los concilios provinciales o los concilios diocesanos, o sea que reuniones de este tipo las ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Pero fue el Concilio Vaticano II el que ha puesto más énfasis en este aspecto, de que vivamos la sinodalidad. ¿Qué quiere decir? Que participemos todos en todo, cada uno de su manera, porque en la Iglesia vivimos, según la fundación del propio Jesucristo, como una comunidad articulada jerárquicamente, donde están los sucesores de los apóstoles, pues que son los apóstoles y después los obispos, donde están los colaboradores, son los prevíteros y donde están los religiosos, aquellos que viven la vida evangélica de una manera más radical y donde están los fieles laicos presentes en el mundo entero de mil maneras, sobre todo en el campo de la familia, del trabajo, de la cultura, de la vida pública. La vocación laical es insertos en el mundo a manera de fermento y así se ha hecho la evangelización. La carta de Ioneto, que es del siglo II, habla de eso, de que los cristianos son como la levadura en la masa, como el alma en el cuerpo. Bueno, pues quiero decir que esta idea la Iglesia la ha tenido desde el comienzo. ¿Qué se pretende con este gran encuentro sinodal diocesano del 26 de marzo? Pues que las parroquias, grupos, comunidades, hermandades, etcétera, que están siguiendo cada uno a su manera este proceso sinodal, a unas preguntas que se nos han hecho y a un cuestionario que respondemos, tengamos un momento diocesano en Córdoba visible, en donde nos demos cuenta la representación de los que van a venir, están apuntados, ahora explicarán detalles, pues mil en números redondos, número arriba, número abajo, con nombre, apellido, número de carnet y itinerario o grupo de trabajo al que se va a incorporar. Eso está ya todo previsto según la reunión que ayer mismo tuvimos, los están aquí en la mesa y otros representantes. El objetivo, por tanto, del gran encuentro diocesano sinodal es vivir una experiencia de Iglesia. La Iglesia católica en Córdoba, que es ciudad y provincia de Córdoba, está viva. Está viva en sus jóvenes, en sus niños, en los adultos, en las familias, en los grupos, en las comunidades, en las parroquias, en las hermandades, está viva. Y se pregunta, por un imperativo interno, pero también dado por el propio Papa Francisco, ¿qué está haciendo bien? ¿qué puede mejorar? ¿y qué podría corregir? Es un examen, diríamos, en el que, bueno, pues yo creo que la Iglesia puede presentarse con serenidad a este examen de selectividad, porque tiene una alta nota de presencia, de eficiencia, de vida evangélica y de funcionamiento de sus instituciones. Pero todo eso que a diario se va viviendo, pues lo viviremos a nivel comunitario, con mil personas, repito, apuntadas con nombres y apellidos, para este gran encuentro sinodal. Es lógico que 800.000 habitantes que hay en la diócesis de Córdoba no podemos reunirnos. Tienen que ser representantes y representantes por cada parroquia, por cada grupo, por cada realidad, de mil maneras. Por tanto, en este encuentro habrá una representación significativa de todas las realidades, de todas las parroquias y de todos los grupos, comunidades, apostolados, acciones de la Iglesia en Córdoba. Esto lo veremos el día 26. Queremos presentarlo a la sociedad como un acontecimiento importante de la sociedad, porque la Iglesia está presente en la sociedad. Es un encuentro católico, pero la Iglesia la componen ciudadanos que viven en esta sociedad concreta y a la cual contribuyen de mil maneras, con su buen hacer, con su buen espíritu, con la concordia, en el camino de la paz, en la caridad. La Iglesia tiene estas grandes misiones dadas por su fundador y tiene que verificarlo en el encuentro de unos con otros a múltiples niveles. Este será como una gran expresión de fe de la Iglesia, de acción de la Iglesia, de presencia de la Iglesia. También una gran revisión, porque todos los participantes, no solo los que vengan al encuentro, sino todos los que están participando en parroquias, en grupos, en movimientos, etc., han recibido estos cuestionarios y muchos han respondido. Entonces, tenemos todo este curso para presentar las conclusiones a final de año, a final del curso, en junio, y elevarlas a los organismos superiores para que estén presentes en el sínodo. Con estas grandes preguntas, ¿qué está haciendo bien la Iglesia? ¿Qué podría mejorar? ¿Y en qué tendría que corregirse? Es como un examen de conciencia universal. Yo ya no me entretengo en más cosas porque tanto Salvador, que es el delegado de apostolado seglar, como María José, que es directora del museo, pero en esta movida es la encargada del itinerario de presencia en la vida pública, pues irán explicando y luego estamos disponibles para vuestras preguntas. Yo creo que es importante en este proceso en el que nos ha embarcado el Papa Francisco, en primer lugar agradecer al Papa y también al Obispo en este momento, pues la acogida que ha hecho de esta propuesta, de esta forma de caminar, porque eso significa sínodo, no significa más que eso, caminar juntos, esta forma de caminar en la Iglesia que el Papa dice que es la forma de ser Iglesia en el tercer milenio. Es decir, la Iglesia está inmersa en un nuevo procedimiento, en un proceso de reforma interna también, pues la Iglesia está siempre en continua reforma, pero en fidelidad a sus dos mil años de historia, en los que lleva caminando juntas, lleva caminando juntos todos. Por eso yo creo que es muy importante, en primer lugar, agradecer al Papa esta reflexión y en particular para esta Iglesia local, para esta Iglesia particular que es la Iglesia de Córdoba, al señor Obispo que haya impulsado este proceso. Un proceso que, como fase diocesana del sínodo, arrancaba, si recordamos, en el mes de octubre, junto a la beatificación de los santos mártires, con lo cual este proceso está vinculado también con todo aquello que nos precedieron en el ejemplo y en la valentía de la profesión de la fe, de aquellos que hicieron de su fe un baluarte para su vida y para la transformación de la sociedad. Y eso es importante también, yo creo, mantenerlo en este proceso sinodal en el que estamos. Como ha explicado el señor Obispo, en esta fase diocesana del sínodo, que precede a la fase ya del sínodo de los Obispos, que se celebrará el año que viene, en octubre del año 2023 en Roma, se está reflexionando a nivel diocesano en nuestra diócesis, en nuestra provincia de Córdoba, en torno a cómo los cristianos, los cristianos de a pie, los fieles seglares, también los pastores, pues pueden caminar juntos desde esta idea, desde la corresponsabilidad de todos en la misión común en el ser y en el hacer de la iglesia. Por eso, no podemos reducir este sínodo ni siquiera a un proceso de este año. Yo creo que hemos entrado en un proceso que ya no termina, en el cual cada vez más, porque así lo va también descubriendo la iglesia a través de su magisterio, del magisterio de sus pastores y también de lo que el Espíritu Santo le va inspirando, pues va descubriendo que en el momento actual la corresponsabilidad de todos es fundamental para que la iglesia vaya cumpliendo esa misión de anunciar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Por eso, esto no es tanto un evento, lo que venimos a anunciar, sino un proceso, un proceso que ya llevamos mucho tiempo, incluso en nuestra diócesis, en torno al año 2015, cuando se constituyeron, bueno, incluso antes, en 2012, cuando se constituyeron ya los consejos de pastoral, consejo de laicos, proceso en el que la diócesis lleva muchos años inmersa, en el año 2017 ya celebrábamos aquel gran encuentro diocesano de laicos, un proceso que está llamando a la corresponsabilidad de todos en la misión de la iglesia. Este proceso que en este año comenzaba en torno al mes de octubre con esos cuestionarios, esos documentos que ya están trabajando todas las parroquias, los movimientos, las asociaciones, la hermandad de Icofra Díaz, todas las realidades de iglesia, va a tener un momento cumbre, como bien ha dicho don Demetrio, el día 26 de marzo, el sábado 26 de marzo, en el Colegio Trinidad, donde se reunirá una representación de toda la diócesis en torno a los mil inscritos que ya tenemos, cerraremos las inscripciones el viernes, pero vamos, a fecha de hoy estamos por encima de los 920, con lo cual vamos a cerrar muy seguramente antes del viernes las inscripciones. Una representación de toda la diócesis, tanto representación de personas, es decir, allí estará el obispo, estarán unos representantes de los sacerdotes, estarán representantes de los religiosos, y estarán, en la inmensa mayoría, fieles laicos, fieles seglares, que son más del 90% de los que estarán presentes en el encuentro. También de las distintas realidades de iglesia, tendremos representantes de las parroquias, representantes de los movimientos, de las asociaciones, de la hermandad de Icofra Díaz, de los movimientos vinculados con carisma religioso, etc. Y de la misma forma, también tendremos representantes también de los territorios, estarán representadas las cuatro vicarías, tanto la vicaría de la ciudad, la vicaría de la sierra, la vicaría de la campiña y la vicaría del valle. Estará toda la diócesis, por tanto, toda la provincia de Córdoba representada en ese encuentro. Prácticamente ya con las inscripciones cerradas, cerrarán el próximo viernes de forma definitiva, pero es posible que tengamos que cerrar antes porque se haya ocupado ya todo el cupo de asistentes que podemos acoger allí en el Colegio Trinidad. Lo que haremos allí en el Colegio Trinidad, en este encuentro sinodal diocesano, será principalmente una parte de la mañana, al principio una parte, digamos, expositiva, donde a través de principalmente unos testimonios de personas que se han elegido para que representen también a todos los presentes nos expongan algunas líneas sobre los itinerarios que se van a trabajar y una segunda parte de trabajo, donde los mil asistentes se van a reunir en torno a 16 líneas de trabajo, cada una de esas líneas, además, dividida por grupos de trabajo, en torno a los 30 personas por grupo. Vamos a ocupar todo el colegio, por tanto, en estas líneas, donde van a ir trabajando sobre prioridades que nos hemos marcado de trabajo, de reflexión y que ya vienen también desde un trabajo largo que se ha hecho a través de toda la Conferencia Episcopal Española, de toda la Iglesia en España, desde el Congreso Nacional de Laicos del año 2020. Estas cuatro líneas, estos cuatro itinerarios, mejor dicho, que son cuatro grandes prioridades, cuatro grandes urgencias que se han planteado, son, en primer lugar, el itinerario de anuncio, de primer anuncio, que es el itinerario, digamos, marcado principalmente por la urgencia de anunciar esta buena noticia del Evangelio al mundo, sin la cual la Iglesia no existiría. La Iglesia vive para evangelizar, como recordaba el Papa Pablo VI. Un primer anuncio que queremos reflexionar en primer lugar a las personas alejadas, esa sería la primera línea. En segundo lugar, en torno a la catequesis y al despertar religioso en la familia. En tercer lugar, en torno a los jóvenes, que recordemos ya llevan tres años de sínodo, ellos trabajando también en torno a este proceso, a este caminar juntos también en torno a la evangelización entre los jóvenes. Y en cuarto lugar, el primer anuncio referido a la piedad popular y a la religiosidad popular, principalmente también de cara a las hermandades y cofradías, que como sabemos es el primer movimiento de la diócesis. El segundo itinerario, la segunda gran urgencia que se plantea para la reflexión y que se va a trabajar, será el itinerario del acompañamiento, es decir, cómo ir acompañando a las personas en sus realidades concretas. En primer lugar, hablaremos del acompañamiento a los matrimonios y a los jóvenes novios y a los recién casados en los primeros años de matrimonio. Hablaremos también del acompañamiento en situaciones de sufrimiento, de precariedad, de vulnerabilidad, en situaciones difíciles, cómo vamos a acompañar desde la Iglesia a estas situaciones. En tercer lugar, hablaremos de acompañamiento y discernimiento vocacional, todo en clave de vocación, cómo cada uno tiene que ir descubriendo cuál es su lugar en la Iglesia y a qué está siendo llamado para ir construyendo también Iglesia en este momento. Y, por último, el acompañamiento en la iniciación cristiana y en los sacramentos en torno a las parroquias. El tercero de los itinerarios, consideramos que es un itinerario fundamental, el itinerario de procesos formativos, que hace referencia a una formación, en primer lugar, para toda la vida. Esa sería la primera línea, itinerarios desde la infancia hasta la vida adulta. Una segunda línea, que sería una formación integral en toda la educación. No olvidemos que la Iglesia es uno de los grandes pilares de la educación en España y, por tanto, tiene una gran misión que aportar en este ámbito educativo. Una tercera línea, que sería la formación teológica, especialmente en la doctrina social de la Iglesia, la gran desconocida en la Iglesia y que queremos también hacer una gran reflexión sobre ella. Y, en último lugar, la última línea de los procesos formativos, la formación de los formadores y de los acompañantes. ¿Quién forma a los formadores? También una reflexión importante. Y el último gran itinerario, del cual nos va a, posteriormente, a profundizar su responsable, que la tenemos aquí en la mesa, María José, será el itinerario de la vida pública, la importancia de que la Iglesia redescubra la necesidad de estar presente en la vida pública. La fe no es, la fe católica, desde luego, no es una fe para vivir en lo escondido debajo de la mesa, como nos dice el Evangelio, sino que es una fe para alumbrar a otros. Y es importante redescubrir la presencia de la vida pública y la importancia de la vida pública. Ahí se hablará de cultura, se hablará de medios de comunicación, se hablará de acción caritativa y social, se hablará del mundo del trabajo y se hablará también, muy importante, de caridad política, de presencia en la vida pública, también en la política y en la economía, en el compromiso en la política y en la economía, para ir sembrando también pues esta semilla del Evangelio en tantos lugares cuanto son necesarios, en este caso, en el ámbito de la vida pública. Todo eso lo haremos, como digo, durante la mañana del día 26 de marzo, al final tendremos unas conclusiones y todas esas conclusiones junto con todo lo que se está trabajando todo el año será enviado a la conferencia episcopal y cuando se recoja todo a nivel nacional pues será enviado a Roma para que el Papa lo tenga presente de cara a la participación también de esta diócesis de Córdoba con estos trabajos sinodales que se está haciendo de consulta del Papa Pedro que se ha sentado a escuchar a la Iglesia el Papa Francisco que nos ha pedido consulta pues se le enviará toda esta respuesta. Mientras todos estamos en el encuentro el día 26 de marzo por la mañana los jóvenes estarán de marcha desde el santuario de la Fuensanta hasta el lugar del encuentro y ellos vivirán los más jóvenes vivirán este encuentro a través de una actividad de marcha misionera desde ya digo desde el santuario de la Fuensanta hasta el lugar del encuentro donde confluiremos todos al final de esa mañana los jóvenes que habrán llegado a través de su propia actividad y todos los que hayamos estado en la reflexión durante la mañana del 26 de marzo. Y por la tarde después de haber compartido el almuerzo pues tenemos previsto culminar todo este encuentro con un gran concierto un momento festivo que ofrecerá el grupo de rock cristiano a Aira que es un grupo ya digo de rock cristiano vinculado con la familia de los jesuitas y que nos van a ofrecer también un concierto testimonio de forma festiva para poder concluir este gran encuentro que principalmente es un encuentro de iglesia en el cual podamos confluir al menos los representantes ya digo como he dicho antes de las distintas realidades de la diócesis y de los distintos estamentos de la diócesis y personas de la diócesis pues podamos confluir en este encuentro ya digo festivo también de trabajo y que concluirá con este gran concierto en un proceso que ya digo no termina el día 26 sino que continuará después el día 26 quizás sea el principio el día que se fundamenten que se pongan las bases de este caminar juntos y del cual esperamos extraer conclusiones pues en torno a esas preguntas que el señor obispo ha señalado que nos sirve como revisión de todo lo que se está haciendo a nivel de iglesia también como reflexión y también en clave de conversión y de reforma en primer lugar propia es decir de cada uno de los que formamos la iglesia una conversión personal pero también de conversión de toda la iglesia de nuestras líneas pastorales de nuestras prioridades también en base pues a la escucha de lo que el pueblo de Dios tiene que decir en torno a este proceso sinodal por eso yo creo que es muy importante el caer en la cuenta de que efectivamente estamos en un momento cumbre importante en nuestra en nuestra diócesis con este proceso sinodal al que nos llama el Papa Francisco y que desde luego reitero pues agradecemos al Papa que nos haya metido en este embolado en este en este proceso y al señor obispo que nos haya también impulsado en este en este proceso sinodal en este sentarse también a escuchar al pueblo de Dios también para desde ahí también saber escuchar al espíritu que es lo que le tiene que decir a la iglesia hoy bueno pues yo creo que este este sínodo es una gran noticia para para la iglesia en general y para la diócesis de Córdoba en particular y también para la sociedad cordobesa porque al final todo todo el trabajo que hace la iglesia siempre es para volcarlo al mundo para entregarlo al ser humano y y yo he tenido esa experiencia permítanme que haga esta valoración un poco de un ámbito personal para no repetirme con lo que acaban de decir ya sobre todo don Salvador Ruiz nosotros hemos se ha pretendido en todo este trabajo desde la propia organización que ya se tratase de un mecanismo sinodal estamos todavía tenemos un camino por recorrer tenemos mucho que aprender pero ya se ha configurado en la diócesis un equipo que está empezando a hacer carne estos cuatro itinerarios que había comentado en Salvador y que bueno me permiten dar los nombres de algunas de las personas que están vinculadas a cada uno de ellos y sobre todo lo que representan en el caso del primer anuncio la responsable es Yolanda Muñoz que es presidenta del Cursillo de Cristian Daz aunque luego la cara visible en el día del encuentro el día 26 va a ser Raúl González que se le gusta presentarse como padre de familia y en el caso del itinerario de acompañamiento los responsables son Darío Reina y Pilar Galvez delegados de familia de la diócesis ellos mismos harán la presentación de este itinerario el día 26 en cuanto a procesos formativos las personas que han estado trabajando durante este tiempo son el presidente de Acción Católica Luis Sánchez y María Carbonell como directora de la Fundación Santos Mártires aunque luego en este caso de nuevo será otra cara la que aparezca el día 26 el del conocido pedagogo y escritor Fernando Alberca y bueno pues como ya saben yo me encargaré de este itinerario de presencia en la vida pública yo quería hacerles notar que por motivos organizativos y de sistematizar un poco los contenidos y el trabajo se han dividido en estos cuatro itinerarios pero que en realidad estamos hablando de un cuerpo bastante unificado bastante unido todo tiene que ver bastante todos los itinerarios tienen que ver mucho los unos con los otros y eso se expresa de un modo muy particular en el de presencia de la vida pública porque al final este itinerario ¿qué es? pues que todo lo que somos como cristianos como personas nos lo llevemos a la vida a la calle a nuestro trabajo yo por eso decía que era una gran noticia para mí como laica yo creo que los laicos estamos entusiasmados con esta invitación generosa que nos hace la iglesia a consultarnos a preguntarnos ¿qué nos parece? ¿qué me parece a mí como laica los diferentes los diferentes campos de acción los diferentes ámbitos? ¿qué me parece a mí como mujer? ¿qué papel considero que puede tener la mujer? ¿como madre? ¿como persona que se dedica a una actividad profesional? ¿como persona que está en el ámbito de la cultura? es muy interesante que la iglesia se abra y realmente se interese y quiera saber lo que pensamos lo que opinamos cada uno desde nuestro campo y que todo eso llegue como efectivamente llegará al Vaticano me parece que es una idea exportar a otros ámbitos que no es muy común descender a eso a preguntarnos a cada uno de nosotros concretamente en Ciencia de Vida Pública se han señalado diez líneas temáticas en realidad son diez que por motivos operativos se han resumido en cuatro pero vamos abarca también familia, vida personas en situación de pobreza migrantes cuidado del planeta todo el tema del medio ambiente muy interesante vinculado a este a este itinerario también referido a la educación por eso ya está conectado con el resto de itinerarios sobre economía consumo al final la clave es cómo crear un pensamiento que pueda transformar la realidad cómo podemos llevar nosotros lo que estamos viviendo dentro de nuestras comunidades dentro de nuestra parroquia dentro de nuestra dentro de la iglesia cómo llevarlo al mundo no podemos ser profesionales sin traslucir que somos cristianos todo eso está somos una sola cosa los seres humanos y de eso se trata la presencia de la vida pública no separar la fe de lo que somos de lo que vivimos de lo que trabajamos esa es la clave eso en el fondo no es nada nuevo eso lo que está en la iglesia de toda la vida eso es el evangelio ya decía San Juan Pablo II que si la fe no se hace cultura no es auténtica pues nuestro itinerario lo único que pretende es eso llevar nuestra fe al ámbito sobre todo esos cuatro bloques que hemos destacado a la cultura yo por mi trabajo veo que hay una oportunidad muy importante de demostrar lo que tiene la iglesia que aportar y la cultura cristiana al mundo desde el ámbito civil al ámbito desde el campo de la cultura el arte es un caso muy claro desde la comunicación estar presente en la comunicación como no la acción caritativa y social no sé el rostro más amable quizás de la iglesia quien no reconoce ese valor esa aportación de la fe en este ámbito el mundo del trabajo en el que también hay varias organizaciones varias realidades eclesiales muy importantes dedicadas de modo específico a este mundo política y economía ese gran desconocido en el que estamos en el fondo todos implicados aunque sea solo a nivel de consumidores y de cómo gestionamos nuestro dinero son todos aspectos que yo creo que es muy interesante que no yo insisto en esos agradecimientos que hacían Sara Ruiz al señor obispo y al papa y a la iglesia por abrirnos estas puertas y preguntarnos ¿qué queremos hacer? ¿qué pensamos sobre esto y qué queremos hacer? yo creo no se trata tanto de quejarnos de cómo no se hacen las cosas se deberían hacer mejor sino ¿qué podemos proponer cada uno desde los ámbitos que tenemos? y ese es el método de trabajo que nos hemos propuesto a través de este encuentro a través de un grupo de moderadores y de secretarios que vamos a hacer un trabajo un trabajo de papel y lápiz que esperamos que pueda ser volcado como han explicado ya y que bueno al final que pueda servir para vivir una iglesia más auténtica más acorde con lo que estamos viviendo con nuestros tiempos y más eficaz también hacia abierta al mundo como siempre ha estado pero hacerlo más visible más público ya Salvador ha dicho que empezamos el 16 de octubre con la beatificación de los mártires y empezamos el curso bajo este prisma y con esta orientación tanto estamos luego en la visita a Eliminar se nos ha insistido claro que la hemos hecho en enero la palabra es un poco nueva porque no la hemos usado tan frecuentemente pero pertenece a la tradición de la iglesia desde el comienzo los concilios se llaman sínodos o los sínodos se llaman concilios es una palabra que viene a ser equivalente y la sinodalidad es este talante de la iglesia de no vivir cada uno por su cuenta sino de todos abrirnos en comunión en caminar juntos a escuchar la palabra de Dios a celebrar y vivir la fe y a ser testigos en el mundo de esta presencia de Jesucristo o sea que la sinodalidad sería pues la comunión de la iglesia que se hace presente y visible en el interior de la iglesia y en su manifestación hacia afuera evidentemente la cuaresma nos invita especialmente a esa a esa conversión pero la conversión ha de ser permanente todos los días cuando acudimos a misa o los domingos o cuando vayamos en misa se nos empieza diciendo reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios es decir la conversión está presente siempre continuamente porque delante de Dios es lo que somos pecadores a quienes Dios ama un día el Papa le preguntaba un buen interlocutor que todos conocéis ¿cómo se definiría usted? porque hay muchos nombres del Papa y contestó me gustó su respuesta pues como un humilde pecador en conversión y que quiere hacer bien las cosas bueno pues ya está si el Papa se ha definido como humilde pecador nos está diciendo a todos y tú no eres otra cosa otro título o tenemos nuestras capacitaciones profesionales cada uno evidentemente pero delante de Dios pues somos un pecador amado perdonado por Dios y por eso la conversión no sale espontánea y ahora en Cuaresma tengo actos uno tras otro que son todos en esa dirección como ayer el año jubilar o el otro día empezamos o la Mércoles de Ceñiza o ahora los próximos días la Cuaresma está llena de una invitación permanente a la conversión la Cuaresma de la Cuaresma la Cuaresma la Cuaresma la Cuaresma de la Cuaresma